1-0 venció el Club Deportivo Puerto Llano al Club Deportivo Ciudad Real en el derbi provincial por antonomasia y un año más que el conjunto ciudadrileño no es capaz de vencer en tierras mineras. Decir que los jugadores del Puerto Llano portaron una pancarta de apoyo a los trabajadores del COGAS intentando hacer que no se cierre la empresa energética y así iba a comenzar el encuentro. Primero con un minuto de silencio el que se guardó por el fallecimiento de Justo García, socio del Club Deportivo Puerto Llano. Justo García que junto a su mujer acudían a todos los partidos a domicilio siempre que podían además de los encuentros en casa. En fin, comenzaba así el encuentro y en el minuto 5 de la primera parte llegaba el primer acercamiento por parte del Deportivo Ciudad Real. Un pequeño barullo dentro del área local que atajaba casero. En el minuto 6 la ocasión más importante del conjunto visitante. Esa media volea de Juanfri que le llegaba a las manos del guardameta industrial. El saque de banda por banda derecha de Ángel lo despejaba bien la defensa del Puerto Llano. Le llegaba el balón solo a Juanfri pero la media volea lo atajaba casero sin problemas. En el minuto 11 el primer disparo del Puerto Llano Rubén Gómez a las manos de Tito Carrillo. Ocho minutos después buen pase de Valdivia al segundo palo sobre Rubén Gómez. La afición iba a protestar con una posible mano de Flecky dentro del área que el árbitro del partido no decretaba. Como decimos en el minuto 19 buen pase de Valdivia al segundo palo que Rubén Gómez remataba de cabeza forzado también fuera. En el 23 pase de la muerte de Valdivia sobre Rubén Gómez que despejaba la defensa. Y ya llegados al minuto 34 de partido un balón para Rubén Gómez que se la jugaba. Y el argentino del Deportivo de Ciudad Real Yabil derribaba al jugador del Puerto Llano sin que se lo pensara el árbitro del partido. El señor Campos García y decretará los 11 metros la pena máxima a favor del conjunto industrial. El encargado de lanzar este penalti iba a ser el propio Rubén Gómez. Lanzaba a la izquierda de Tito Carrillo y el guardameta visitante atajaba, despejaba a Conner. Gran parada de Tito Carrillo, el portero del Club Deportivo Ciudad Real atajando esa importante ocasión del Club Deportivo Puerto Llano. Lo que pudo haber sido perfectamente el 1-0 para el conjunto industrial. Muy bien, una vez más el portero del Club Deportivo Ciudad Real en el minuto 36. Centro perfecto de Rubén y disparo que despejaba la defensa a Conner. En el minuto 38 sale para despejar Tito Carrillo y le llegaba el balón a Iván Limón, pero su disparo se marchaba muy desviado. Y a falta de cuatro minutos para la conclusión de la primera parte, el árbitro del partido, Campos García, expulsaba a Pablo Antonio Rubio, al preparador físico del Club Deportivo Puerto Llano. Finalizaba así los primeros 45 minutos con el 0-0 en el marcador. Unos 800 espectadores en el estadio Ciudad de Puerto Llano para ver este derbi provincial. En el descanso se iba a retirar Luis Campos y entraba Noel, según comentaba Alberto Parras a la finalización del partido. El árbitro le había dicho que o cambiaba a Luis Campos o lo iba a expulsar, por lo que decidía poner a Noel en la segunda mitad. Minuto 51, posible penalti sobre Iván Limón, sobre el delantero del Juvencaliente. El árbitro del partido no decretaba el segundo penalti a favor del Club Deportivo Puerto Llano. Ya llegados al minuto 54 del partido, la mejor ocasión local. Tremenda la ocasión que desbarataba el puertiano. La contra de Rubén Gómez tocaba lo justo Miguel, pero el balón le llegaba a Valdivia, que en lugar de pasar se la jugaba cortándola Flecky. Vean de nuevo la repetición, la velocidad tremenda de Miguel, el central del Club Deportivo Ciudad Real, pero el balón le llegaba a Valdivia en lugar de ceder sobre Cristian Beltrán o Rubén Gómez. Se la jugaba y despejaba finalmente Flecky. De nuevo lo iba a tener Valdivia en el minuto 56. Se marchaba a la izquierda de la portería defendida por Tito Carrillo. Se retiraba Pablo por parte del Deportivo Ciudad Real, entraba Roma y se marchaba también Cristian Beltrán y entraba Abdón por parte del puertollano. En el minuto 65 disparo desde la frontal de Rubén Gómez Alto. Y dos minutos después se marchaba otro canterano del Deportivo Ciudad Real Sevilla y va a entrar Michael. Nuevo cambio en las filas de Alberto Parras. Llegamos al minuto 70 de partido. Expulsión por roja directa de Carlos Valverde, el central del Club Deportivo Puertiano. Algo le tuvo que decir a Campos García, puesto que se marchaba corriendo hacia el central industrial y le expulsaba con tarjeta roja directa el conjunto local que se iba a quedar con un hombre menos durante los últimos 20 minutos. De hecho, movía el banquillo Andrés Viñas y quitaba a Iván Limón, ponía a Culebras. Eso sí, llegados al minuto 82 de partido, el puertollano iba a hacer el tanto del encuentro por mediación de Valdivia con ese disparo con la zurda al segundo palo sin que nada pudiera hacer el portero visitante. Golazo del Club Deportivo Puertiano, que gran jugada entre Valdivia y Rubén Gómez. Iniciaba la jugada de Julio, el lateral derecho del puertollano cedía sobre Valdivia. Valdivia con Rubén Gómez, Párez con el canterano industrial que prácticamente en el área chica en las inmediaciones con pierna izquierda un tanto forzado, mandaba al segundo palo sin que se lo esperara el guardameta visitante para poner el 1-0 en el marcador en el minuto 82 de partido a pesar de que el puertollano estaba jugando con un hombre menos en esos momentos. Sorpresa en el ciudad de Puerto Llano, puesto que el conjunto industrial, como decimos, jugaba con 10. En esos momentos, en el 85, se retiraba Rubén Gómez y entraba Mañas. Lo iba a intentar el Deportivo Ciudad Real, sobre todo a balón parado en los últimos minutos. En el 87, ese remate del griego Costas que se marchaba desviado y en el tiempo de descuento remate de Gesute también de cabeza que se marchaba a la derecha del guardameta casero. Buen partido también de Jonás, el central del puertollano, cubriendo en todo momento a Gesute. Final del partido, Club Deportivo Puerto Llano, 1, Club Deportivo Ciudad Real, 0. El conjunto industrial que suma una nueva victoria y se sitúa en la quinta posición con 16 puntos empatado con el cuarto Club de Fútbol Talavera, mientras el Club Deportivo Ciudad Real suma una nueva derrota y continúa en la decimosexta posición con 6 puntos.